Uno de los nuevos juegos, o más bien un nuevo giro a los juegos clásicos es el Twister, pero esta cuestión tiene la peculiaridad de ser una versión para tener los ojos vendados, y entonces ahora, ¿cómo decides a qué punto tienes que ir? Pues están, el tablero tiene estos símbolos con relieve, y entonces tú tienes que sentir, alguien, obviamente alguien está gritando las indicaciones, pero tienes que poner la mano izquierda, o la mano derecha, en donde sientas la figura, y eso va a crear nueva diversión dentro de sus citas de juego, con la nueva versión de Twister. Así que, como verás, tengo una vela fantástica y fashionable, pero mi vela es mágica. Y eso es, ¿cómo se mueve? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y así que el objetivo del juego es intentar probar a comer como... ...as mucho... ...as puedo... ... 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 con mi mano bueno estamos viendo lo nuevo de Fantastic Gymnastics, conocemos el juego original que había que nada más darle vuelta, ahora la nueva versión incluye el potro para hacer lo que acaban de ver que hicieron, este es el nuevo Fantastic Gymnastics o este gimnasta fantástico que pronto estará a la venta en tiendas Gracias por ver el video Gracias por ver el video